Siete personas fallecieron en un incendio ocurrido anoche en un edificio multifamiliar ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, región de Lambayeque. Entre las víctimas se encuentran la esposa del propietario del inmueble identificada como Gladys Vargas, quien se encontraba en estado de gestación, y dos hijos de la pareja. Ellos se encontraban en el segundo piso cuando se desató el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.